Muchas gracias. Vamos a hacer un día de sol y lluvia. Al final del arco iris A enterrar un tesoro Entonces iremos donde nace Y ahí emprenderemos la búsqueda Dicen que el cielo es lo más grande que hay Igual no tememos perdernos Tenemos tiempo y por momentos Estamos tranquilos, estamos tranquilos Algunos dirán que es en vano Haremos caso omiso de sus palabras Son solo detractores de la verdad Y estamos altos de ello Mientras se queden acá Seguiremos nuestra búsqueda Mientras se queden acá Seguiremos nuestra búsqueda Dicen que el cielo es lo más grande que hay Y nosotros vamos a comprobarlo Mientras se queden acá Seguiremos nuestra búsqueda Mientras se queden acá Seguiremos nuestra búsqueda Mientras se queden acá Mientras se queden acá Seguiremos nuestra búsqueda Vamos a hacer una canción del primer disco que se llama Cecilia. ¡Gracias! 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 todas tus palabras hasta trantarte sin razón, salgo despedido como una hiena que persigue un cazador, cargado de uvas agrias que oro dulce llena mi cargador, cierro los ojos y disparo ya, el horizonte me cercenó muchas gracias vamos a hacer mi carro de fuego mi carro de fuego apaga todos los intentos que es la velocidad, la intensidad cruza el espacio como una flecha incandescente la aguja del olor apuntando a tu frente desafiando momentos, mandando recuerdos y es una inmensidad, la eternidad se estrella contra el viento y sus llamas se despeinan y cada vez que lo hace brilla, brilla 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 Los astros en el cielo nos muestran el camino Ya somos como hermanos en el calor de nuestros cuerpos Nos escoltan un trecho, se despiden a lo lejos Contra mi voluntad, ella se va Ahueco el pecho y la abrazo con silencio Ignorando el deseo, mi voluntad se va Esa se va, esa se va Esa se va, esa se va Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer las últimas canciones Gracias por venir Siempre es un placer tocar en La Plata Recompensa Recompensa Un placer No 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 Música Encontré la recompensa al decidirme a buscar Vuelvo a dejarme quieto disponerme a disfrutar Música El viejo se mece y la mece dura envejecer 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 El tiempo viaja a toda velocidad Sobre rutas de almohadones y caminos de plumas Viejo se mece y la mece dura envejecer 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 Días como escamas, la triste larga espina El viejo se mece y la mece dura envejecer 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 Entre las pestañas el fuego, derrumbe entre los dedos la piel bordo. Aislado el va y ve en su escudo y me protege como un espectro a donde voy. El viejo se mece la mecedora, vejece. Más información www.más información www.más información.org Vamos a ser el hombre de las botas. Gracias. 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 Manos como nubes aplauden al cielo, tiembla la tierra de felicidad. La gente vibra, no hay tanto misterio, extienden sus brazos esperando más. Caminos sin sentido se enredan al ritmo, igual todos saben que a destino llegarán. Fuentes y escaleras se abrazan y unidos suben, bajan y dejan pasar. Edificios asoman por los balcones, es muy discreta su curiosidad. Ventanas inmóviles observan abiertas, persianas saludan al pestañear. Mareados los niños se creen adultos, disfrazan sus gestos exigiendo más. La gente los mira y obedecen, le siguen el juego, los hacen girar. Remeras rayadas parecen trompos, chocan carcajadas, rebotan sin parar. Echados al pasto, abrazan al mundo, cuando exautos ya no dan más. Manos como nubes aplauden al concierto, eslabones de ecos de dicha vulgar. Un coro de grillos compite con el viento, que empuja las nubes silbando al compás. ¡Ah! Oh, 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 oh Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir. 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 Gracias.